Ya, a ver, en este caso A ver, ¿cuántos gauss tengo en el salón? Vamos a ver, ¿cuántos gauss? ¿Cuántos gauss? Ya Calcula la suma de términos En la fila 23 Anda nomás, vuelve rápido En la fila 1 Hay uno nomás, ¿está bien? A ver, en la fila 2, aquí ¿Cuántos habrá? Oye, cuento 8, ¿ah? Ya, en la fila 3 Ah, esto es aquí O estos gauss, ya Aquí Ya Hay de 74, ¿no? Ya, ahora a ti te voy a verificar Después el profe ha hecho mal, no sabe, ya Ahora Si alguien de ustedes se da cuenta Estos son resultados De potencias Son resultados de potencias Ya, no, no es potencia No es uno por uno A ver Alguien descubra ¿Qué tipo de potencia? Ya, vamos a este Alguien Ya Ya No, ahí no fuiste ya 3 a la cuarta es 81 Ah, ya quemaste Ah, ya quemaste Casi Casi Tidio, tidio Casi, casi, casi A ver ¿Quién descubre? Ya, ahí sí te voy creyendo 3 al cubo Ya Aquí Ya, ahí sí te voy creyendo Aquí Ya ¿Cuál es la lógica? Ya Ahí está Ahora sí Entonces Lo que pasa Que a cada uno Vamos a Exponente 3 ¿Ven? Entonces Para llegar a la respuesta Al 23 Al cubo Y eso Y aquí lo tengo La respuesta 12.167 Dime, dime ¿Cuál es la fórmula? Y todo lo escrito en tu libro Porque simplemente Todo lo hace ¿Cuál es la que estoy haciendo? Te estoy enseñando Te estoy enseñando Ya A ver, amiguitos En cuestión de la espera Les había dicho Hay una fórmula ¿Ok? Ok En este caso Escuchen por favor, amiguitos Vamos a trabajar Voy a ver Voy a mover la figura De dos maneras ¿Ya? Correcto En este caso Voy a trabajar Escúchame 75 Por el que sigue 76 entre 2 Estoy A ver Tranquilo, amiguitos Estoy trabajando En todo Esta de acá arriba Aquí abajo Voy a aplicar Pero Ten cuidado En este caso Llame 75 Es 1 menos Entonces aquí Tenemos que aplicar 74 Por 75 Entre 2 Y ambos resultados Lo sumo Y obtendríamos La respuesta Y ya Correcto Princesa Muchas gracias 2850 Ya Está muy bien El otro El otro 2.775 ¿No? 2.775 Ahora Los dos Tendríamos que Sumar 5.625 5.625 Claro Y esa Sí es la respuesta A ver Esa Sí es Arreglos De De cuadrados Por ejemplo Escuche El primerito Es este cuadrado El segundo Ahí nomás Genio Después viene Ahí nomás Anda Voy a hablar Muy bien Ahorita Ahorita El tercero Sí A ver El tercero También viene aquí Un ratito Un ratito ¿Quién está pasando? Ya Llámale a mí A ver Que se vaya A hacerlo Miserito Ya llama Que se vaya Que se vaya A ese amigo Ya se le ha divertido Se le ha dicho Que se retire Ya Mientras vaya Manda mi solga A ver Atiendan En este caso La fórmula Que se utiliza Es Elevado Al cubo Ya N Elevado Al cubo Esa es la fórmula N Elevado Al cubo Multiplicado Por dos Ya Esa es una De las fórmulas La otra Es la que utiliza También Ruth Que también Le voy a enseñar Aquí abajo Es Tú lo elevas al cuadrado ¿No Ruth? Al cubo también Ya Sale lo mismo Así Y parece que Lo de Ruth También es más fácil Lo que voy a enseñar Yo ya Les voy a enseñar De dos maneras Y ustedes Escojan cuál Pueden trabajar La 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 que se utiliza Hagan de Tiche Por Acá Hagan de Tiche Mejor Le hablan de su cerebro Ya Adiós Anda Vamos a condenar Un ratito Estoy paciente Con usted Jovencito Voy a conversar Un rato Jovencito Ya A ver Amiguitos Ya Y ahí Te deja de jugar Tú también vas a hacer La siguiente Ya Mejor ponte serio Ya A ver Amiguitos Entonces La fórmula es A ver Mejor nos quedamos Con lo de su compañera Para no complicar Ya Miren Coger solamente El primer número De aquí Y elevarlo al cubo En este caso Ya La fórmula sería Agarrar este número Que sería veinte Y elevar al cubo Seguro Ya me complica La vida Ah ya Acá hay un detalle Sí, sí Es lo mismo Es lo mismo Es la cantidad De filas Acá, acá Sí, sí Está bien Solamente la cantidad De filas Mira En el primer cuadrado Habría una sola fila ¿Estamos bien? En el segundo cuadrado Habría dos filas Ahora Aquí La cantidad De filas Es la mitad Escúchame ¿Diez? Claro Habrían diez Diez Porque está empezando Del número dos Y va al veinte Y va de par en par Entonces habrían diez Nomás Entonces ahí Teníamos que aplicar La fórmula Elevando al cubo Al cubo Ya Entonces ¿Trescientos? Hoy Nancy Ya 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 Hijo Calma Te voy a volver A ver Ya Voy a volver A la fórmula Que tengo ¿Ya? Adelante Chico Ya Palabras Mis compañeros Adelante Amigos Primero profesor Queremos Para que Estupen todos Compañeros Acá al frente Ya No Por acá Primero profesor Compañero Muchos 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 Chamos ¿Por qué Vas a Tudor Para que Compañeros Porque Cuando uno Seguida Distrae A los Imagínate Que Cada vez El profesor En octubre Todos Van a Mirar A él Ni No Seguro Chicos Están Sexto Grado La última vez Que Tu No Reunió A su Papá Le Seguro Que Vamos a Tener Para hacer Introducción A Un Curso Y El curso De Técnicas Estudio Pero También El profesor Necesita Usted Con 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 Hay Tiempo Para Tiempo Para Jugar Tiempo Para Reír Tiempo Para Conversar Pero Cuando El profesor Pide Atención Todos Debemos Estar Atentos No 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 Aprendemos Y Tenemos Que Avanzar El Material Está Un poquito Más Difícil Pero No Está Tan Difícil Como Para Que No Puedan Hacer Para Ahí Necesitamos Con La Última Vez Una vez Más Soy Informe Si Yo Estoy Aquí Poco Tus Cosas Te llama Suana Vamos Para El Pase Porque Acá Tenemos Que Tenemos Que Hacer Y Va Para Todos Chicos Nosotros Los queremos Un montón Te aprecio Un montón Y Porque Te aprecio Te tengo Que Conmigir Porque Te aprecio Porque Te entiendo Te tengo Que Decir A Todos Están Bien De ¿De acuerdo? De Ustedes Han Inspirado Y Que Disfruten Como Niños Aprendan Disfruten Saliden Jueguen Conversen Con Todos Cuídate Porque Conversaban De El Bueno Perfecto Muy Bien Yo No Podría Estar Pero Ahorita En Este Momentito Cuídate Y Ahora De Salida Oye Que Tal Choche Como Que Salida Pues No Pero Ahorita No Todo Tiene Su Tiempo El libro De Eclesiastes Dice Todo Tiene Su Tiempo Tiempo Para Nacer Tiempo Morir Tiempo Para Disfrutar Con La Tiempo Para Hacer Mito Todo Tiene Su Tiempo Bajo El Cielo Nosotros Tenemos Que Aprender A A A Respetarlos Respetan A Sus Profesores Valoren Queden Nos Aman Nos Puedes Todos Ustedes ¿Cuánto Tiempo Se demora El profesor El Dicen Hacer Un Maturidad ¿Cuánto Tiempo Demora En Preparar Su Maturidad Para Clases Y Les Parece Justo Que Alguien No 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 Pero Si ¿Qué Padece Si Hacemos De Uno Diez Y Después Hacemos Una Dinámica Es 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 Pero Más 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 Cuerda El Profesor Oliva ¿Qué te parece avanzar? Estamos Siete Chocistas Un Tichel Y Nos Hacen Una Dinámica Para Morar Hay Si Conversar Con Los Profesores Decir El Profesor Miren Estamos Cansados Una Dinámica Nada más Es Válido Pueden Decir Al Profesor Claro Es Con Esperanza Avancemos ¿Ya? O sea Los Profesores Te Pueden Decir Profesor Una Dinámica Estamos Cansados El Profesor Dirá Una Dinámica Pero Avancemos Avancemos Trabajan Media Hora De Dinámica Y Se Arreban Sigan Avanzando Es Correr Buscar Tiempo ¿No? Se lo muestran Haciendo Sola En este caso Contigo Hoy día Pero a cualquiera También A todos Chicos Hazme Disculpa Profesor Hazme Disculpa Tu salón O Interrumpí La clase Espero que no Se va a repetir Ni en esta Ni en ninguna ¿De acuerdo? Muchas Gracias Y te Disculpo Que Interrumpí La clase Dígit Dígit Vamos a terminar El tema Ya Vamos a terminar Terminado A ver Les iba diciendo La cantidad De filas Aquí entonces Hay Diez filas ¿Estamos bien? Ya A ver La fórmula Que Este Yo Siempre utilizo Es esta Ya Dos Por n Al cudo A ver si me sale Ya A ver si me sale En este caso Va a ser Dos Ya Luchito No vayas a salir Por favor Ya Mejor atiende Mejor atiende Mejor te hablo Así Ya Acaba de ver Director Contigo se va a apagar Ya Entonces sería así En este caso Sería dos Diez al cubo Estamos hablando Ahí si sale mil Ahí si sale mil Entonces aquí si sale Dos mil Así me sale a mi Ve Así me sale a mi Ve Ahí está Entonces Salud Salud Esa formulita La van a siempre utilizar Pero es De acuerdo a la cantidad De filas De acuerdo a la cantidad De filas Ya A ver En la tarea Hay uno A ver A ver Vamos a Con eso Vamos a comprobar Ya En el nivel Dos El ejercicio Doce Ahí también sale Lo mismo Ya Copien tigres Copien por favor Vamos a avanzar A ver Vamos a ver Ya A ver Anda nomás Vuelve rápido A ver A ver Aquí La sumatoria Es tres Aquí ¿Cuánto es la sumatoria? Ocho Aquí vamos Tigres Quince Aquí Veinticuatro 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 Ya Ahora Ya han encontrado Sus compañeros Un ratito Déjenlos pensar Compañeros ¿Cómo es que estos números Tienen que llegar Pues a formar Aquí ¿Ve? Vamos Ya ¿Estás por ahí? ¿Ve? Ya A ver El primerito Uno por tres Está bien El otro Ya 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 Listo Ahora ¿Cómo hacer que estos números Desdoblando Lleguen a formar Este Una regla? ¿Cómo hacer? Por ejemplo Este tres Vuelve El mismo uno Más Dos ¿Está bien? Este cuatro El mismo número Más Dos Este cinco El mismo número Más Dos Este seis El mismo número Más Dos Entonces acá hay una regla De formación Acá hay una regla De formación Siempre se repite Dos Entonces en nuestra Fórmula general Siempre tendrá que ir Dos ¿Pues no? ¿Estamos bien? Ya Ahora ¿Cuál será nuestra Fórmula para encontrar Esto? El mismo Número Multiplicado Por el mismo Más dos ¿Estamos bien? Ya Entonces aplicamos Sería Cien Por Cien Más dos Claro Y estamos hablando Cien por ciento Dos Muy bien Y eso Multiplicando Claro Diez mil doscientos Ajá Listo Bien Ya la habían encontrado Sus compañeros Todos sus compañeros Ya habían encontrado Cuidado ahí Ya Lo primero que podríamos hacer Es ordenarlo Mira Si tú Tomas en cuenta Una cifra En cada uno Ya Ahí nomás amiguito ¿Cuánto es esa suma? ¿Cuánto? Seis Seis Ya Anda nomás Vuelve rápido Cose que estás volviendo a salir ¿Ah? Claro Ya Siéntate amiguito Un favor ¿Ah? Bien A ver Entonces mire Si tú tomas en cuenta Una cifra en cada uno Suma seis Si tú tomas en cuenta Dos cifras Otro seis Entonces Todo lo puedes reducir Lo puedes reducir Así Escúchame Se mantiene Las cien cifras Pero ya El número Se convierte En puro seis El número Anda nomás Vuelve rápido El número Se convierte En puro seis ¿Me capta la idea? Está bien ¿No? Ya Ahora Vamos a empezar Con casos particulares A ver Si hubiera un solo seis Al cuadrado Tendríamos Pero me está pidiendo La suma de cifras O sea De seis más tres Que sería Nueve Ya Ahora Tomamos en cuenta Vamos Ruth Tú tienes ayuda Al cuadrado Hijita Seisenta y seis Al cuadrado Cuatro mil Trescientos cincuenta y seis Muy bien Cuatro mil Trescientos cincuenta y seis Ya Ahora Si yo le Dieciocho Ya 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 A ver Y lo último Tres Cuarenta y tres mil Cuarenta y tres mil Ya Novecientos Veintisiete Ya Veintisiete Ya Listo Entonces Vamos descubriendo La regla Escuchen Ayer algo parecía Habíamos hecho Cuando hay una cifra Cuando hay dos cifras Cuando hay tres cifras Para llegar a la sumatoria Todo se multiplica por nueve Entonces Para ya llegar a la respuesta ¿En qué valor está pidiendo? ¿Eh? Cien Entonces Claro Aquí hay que multiplicar Cien por nueve Y listo Como alguien dijo ¿No? Novecientos es la respuesta A ver Ya A ver amigos Eh Si nosotros leemos bien El enunciado Nos está pidiendo La última cifra O sea No hay necesidad De resolver todo Hay que trabajar La última cifra Entonces Estamos hablando De las últimas cifras En otras palabras Lo demás No nos interesa Solamente hay que trabajar Con las O sea Todo esto Lo desaparezco Lo desaparezco Lo desaparezco Así de fácil ¿Ok? Entonces vamos a buscar Casos particulares Por ejemplo Cuando el cinco Este elevado A ver Al exponente dos ¿Qué tenemos? Ya Ten en cuenta Que termina en cinco Cuando el cinco Este elevado Al exponente tres Estamos hablando Que termina en cinco Entonces A cualquier valor elevado Siempre va a terminar en Ya Entonces ya arreglamos aquí Eso termina en cinco Listo Vamos a este caso A ver Empezamos Nueve al cuadrado Ochenta y uno A ver Nueve al cubo No Vamos Ahí tienes Este Ruta Ayúdame Ya Ochocientos Total Se trecientos Veintinueve Ya A ver Nueve a la cuarta Sí 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 Nueve Nueve a la cuarta Sí 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 Acá hay un detalle Cuidado 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 Cuando es par Cuando es par Sale uno Cuando es impar Sale nueve Repito Cuando es par Sale uno Cuando es impar Sale nueve Entonces En este caso Cuando es par Sale uno Aquí Este valor es Entonces aquí Va a salir uno Está bien Vamos ahora aquí A ver Ahora con siete Siete al cuadrado Ese es cuarenta y nueve Termina en nueve Siete al cubo Vamos Ayudame a ir Creo que es setecientos cuarenta y tres Siete al cubo Cuarenta y nueve 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 Vamos, vamos, vamos Ayudamos ahí No, no Ahora sí Trecicientos cuarenta y tres Ya, ya A ver Eh, eh, eh Siete a la cuarta Ese es cuarenta y nueve Cuarenta y nueve Cuarenta y nueve Cuarenta y nueve Trescientos setenta Mil trescientos setenta Dos Dos Eh, eh, eh Sin engañar, pues Por favor ¿Cuánto sale? Así, ¿no? Sí Ya A ver Entonces aquí termina en Nueve ¿Estamos bien? Ya Entonces Acá la sumatoria de las últimas cifras Quince Quince, claro Quince Claro La respuesta es cinco La última Ya Todo bien, todo bien Ey, tranquilo Muchachos Vamos a probar, ¿ya? No, no lo he resolvido Lo vamos a resolver todos A ver Eh, aquí está pidiendo Hemos hecho uno parecido ayer ¿Cuántos palitos se emplean total Para formar la figura? Muy bien A ver Casos particulares En la primera ¿Cuántos palitos hay? Cuatro Hola Ya que muestra A ver Uno, dos, tres Cuatro Ahí Bueno Me pido Uno, dos, tres Seguro Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez ¿De dónde sacas doce? A ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Yo cuento diez Ya, a ver aquí Ya el otro Vamos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Once, seis, tres, cuatro, ya, dieciséis Ya, a ver Miren Eh Si se dan cuenta El número está aquí ¿Está bien? Ya, entonces A ver En este caso El número que estaría aquí Sería el uno ¿Cómo hago ese uno? Para llegar a cuatro Este tres ¿Cómo hago el para diez? Aquí Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Para llegar a dieciséis ¿Ven? ¿Estamos bien? Ya Aquí me dice Uno por cuatro Ya Listo El otro Ya 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 A ver, a ver Vamos con eso también Vamos con eso Ya Está bien Con los pisos, ¿no? Ya, ya Ok Ok, hijito Ya, ya Ahí nomás Papá Ahí nomás Te van a matar Ya Ahí nomás Ya, ya A ver Vamos, déjenle hablar a diez Aquí sería el piso diez, ¿no? Ya, veinte también Ya, listo Y ahora sí es diez Escuchamos, hijo Ok ¿Odijo, Ariel? Ya Uno por cuatro Ya Dos por cinco Ajá Excelente Y aquí Tres por No Ya Ya Casi por ahí está Está bien, papá A tu sitio, mamá A tu sitio, piénsalo, papá Ya Casi por ahí las abijitos Está bien Ya, ya Ya, ya Ya, ya Amiguitos Ya, ya, ya A ver Vamos con la lógica A ver, vamos, vamos Descubrimos Está por ahí Está por ahí Uno por cuatro Está bien Aquí Dos por cinco Aquí habría el detalle Tres por Ya podría ser Tres por seis Ya puede ser Ya A ver A ver Vamos, vamos, muchachos ¿Cómo encontrar la lógica? Ya Si ya lo tienes, creo Dime Vamos with Tres por Tres por L针 Tres por